De tus labios aprendí a quererte con el alma Y hoy me encierro en mi poesía, hoy me encierro en mi nostalgia Porque nunca comprendiste, porque nunca comprendiste Como dice Que te extraño Que te quiero junto a mí Paso a paso el corazón se me fue haciendo cenizas Y el recuerdo de tu amor fue rodando en mis mejillas Me dolió tu indiferencia, me dolió tu indiferencia No es posible que me olvides Tú navegas en mi vida Tu recuerdo es mi existir Y cantamos tu indiferencia en esta hermosa noche ¿Eh? No es posible que me olvides de tu indiferencia en esta hermosa noche De tus labios aprendí a quererte con el alma Yo hoy me encierro en mi poesía, hoy me encierro en mi nostalgia Porque nunca comprendiste Porque nunca comprendiste Porque nunca comprendiste que te quiero vida mía Y que te extraño noche y día Que te quiero junto a mí Y que te quiero junto a mí Pasa a paso el corazón se me fue haciendo cenizas Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor fue rodando en mis mejillas Me dolió tu indiferencia Me dolió tu indiferencia, me dolió tu indiferencia No es posible que me olvides Tú navegas en mi vida Tu recuerdo es mi existir Ese corito lo hacemos juntos Es muy triste recordar cuánto te amo Cuánto sufre el corazón por un amor La ansiedad es una sed que busca alivio Más allá del sentimiento Más allá de aquel dolor Más espero que en tu vida solo exista Otro ser que brinde luz a tu jardín Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Más allá de aquel dolor Pero si algún día tú vuelves O quisieras regresar Yo te amaré con toda mi alma Te amaré aún mucho más Te amaré aún mucho más Te amaré aún mucho más Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón De tus labios aprendí a quererte con el alma Y hoy me encierro en mi poesía, hoy me encierro en mi nostalgia Porque nunca comprendiste, porque nunca comprendiste Que te quiero vida a mí Que te extraño noche y día Que te quiero junto a mí Paso a paso el corazón se me fue haciendo cenizas Y el recuerdo de tu amor fue rodando en mis mejillas Me dolió tu indiferencia, me dolió tu indiferencia No es posible que me olvides Tú navegas en mi vida, tu recuerdo es mi existir Juntos cantamos arriba dice Es muy triste recordar cuánto te amo Cuánto sufre el corazón por un amor La ansiedad es una sed que busca alivio Más allá del sentimiento, más allá de aquel dolor Más espero que en tu vida solo exista Otro ser que brinde luz, otro ser que brinde luz a tu jardín Y que seas feliz como lo fuiste dentro de mi corazón Más allá de aquel dolor Pero si algún día tú vuelves O quisieras regresar Yo te amaré con toda mi alma Te amaré a mucho más Te amaré a mucho más Te amaré a mucho más Toda la vida